Chris, Clau, no se pongan muy celosos porque aquí me encuentro with my girl, Anitta. Hola. Ana, gracias por estar con nosotros. Encantada, el Brasil es mío. Ah, ¿tú quieres dar explicación toda? No, te lo voy a dar. Primero que todo que Ana en Brasil, Anitta en Brasil no es diminutiva de nada. Nada. Y ustedes en español hablan ita, ito para diminutiva las cosas. Cosita, cosita. Sí. Pero en Brasil la diminutiva es iña, iño. Entonces, Anitta es un nombre regular, no tiene nada que ver con diminutivo. Pero tú no eres nada regular, así que. No, sí, entonces yo no tengo nada de ita, ¿sabes? Ah, yo tengo algo así. Ah, yo tengo algo así. O sea, decimos, anota. No, no. Bueno. Más hombrecito. Anitta, finaliza una de las categorías aquí en Premios Billboard. ¿Eso cómo te hace sentir? Ay, muy feliz porque, mire, yo hago parte de muchas premiaciones de mi país. Yo soy la presentadora de la mayor premiación de mi país. Yo soy muy feliz con esto. Pero siempre tuve el sueño de ser reconocida en otros países, en mi cultura, llevar mi cultura para otros lugares. Y estoy muy feliz con esto acá. No, y nosotros muy felices contigo acá. Te lo juro que estoy feliz de tenerme a mi lado. Ahora, let's play a game. It's called Never Have I Ever, pero Anitta version con la banana. So I'm going to ask the questions. And if you have, you take a bite of the banana. If you did, you take a bite. If you have it, leave it alone. Okay? Okay. First question. Never have I ever ghosted someone when I'm no longer interested. What is ghosted? Ghosted disappear. So when you're not interested anymore, do you disappear? One bite. Okay. Next one. Never have I ever dated a fan. Oh, man. Se da full of banana. We can spit it out. Okay. Never have I ever received a serenade. Una serenata. Una serenata. Oh, Diana. All right. Never have I ever used my fame to get into a place. Okay. Never have I ever forgotten my own lyrics. Okay. Anita, you're full, but you guys back over there. I'm going to help her with this banana. Give me. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es muy fácil. Sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Suscríbanse. Sí. Y con eso, pues, necesitamos amor. Nos envían el amor y el apoyo. Y es muy fácil, solo un clic. Suscríbanse. Amor. Y es muy fácil, solo un clic.